que nos me dijeron que vine a buscar huevos de amor no lo encontré y porque se ríe como estamos familia andamos en la calle para atacar chico fíjense que me han dicho que por aquí ven en huevos de amor así que vamos a tratar de hallar los huevos de amor así que no se pierde esta aventura aquí en camino suelgado en youtube wow valida ir a buscar los huevos de amor va ya vamos a preguntar quién nos puede vender huevos de amor porque vengo a buscar los huevos de amor se vende arena dice aquí están estos tilines pero no y no saben quién vende huevos de amor no gracias no nos conoce vamos vamos a seguir buscando alguien nos tiene que vender si gusta el río alguien nos tiene que ahí nos tiene que decir hasta la muchacha y ya ya huele a la planta buenas no sabe quién me puede vender huevos de amor no sabe pastelitos tener bomba ya va a pasar pasteles y yuca señor yo voy a ver si yuca le vamos vamos a comer yuca vamos a que pase vamos a que pase cuerpo transforme es de cristo hijo sí aquí entonces aquí es sí ya vamos a dar la vuelta y les voy a enseñar aquí estamos ya cerca del río señores ahí está el río así que aquí andamos señores en esta aventura buscando huevos de amor porque me dijeron josué aquí venen los huevos de amor entonces miren qué chulada señores no es mentira qué fresco está aquí ahí traen unas vaquitas huevos huevos de amor así que miren qué miren qué miren qué andamos por por estos lugares espero que ustedes conozcan señores aquí andamos andamos en River Adventure allá había un río ahí está el río saber si uno se podrá bañar ahí va no sé pero la verdad es que nosotros vamos a seguir avanzando la idea es que aquí me dijeron entonces aquí tiene que haber yo cargo 1.25 cabal para que me me vendan 1.25 de huevos de amor es que los huevos de amor para la gente que no sabe son diferentes a los huevos normales los huevos de amor son son de amor o sea los hacen con amor pues no como inyectados entonces por ellos tienen sabor más rico pero vamos a preguntar vamos a preguntar aquí vamos a preguntar buenas dónde me pueden vender huevos de amor huevos de amor sí me dijeron que aquí venden huevos de amor entonces yo ando buscando desde allá vengo desde Santa Ana de veras buscando ando no pues yo no sé vieron aquí por aquí para allá abajo venden no me engancharon va allá tenían yuca arriba un muchacho y me dijo yuca tengo me dijo así me dijo entonces dije yo no tiene huevos de amor gran poder de cristo bueno y más y en ríos puede bañar uno ya ha bañado usted epa bueno voy a seguir más adelante si no lo hay yo voy a regresar ¿cómo se llama usted? Daisy mándale un saludo a la gente que la está viendo gracias Daisy según Daisy me han engañado según Daisy me han engañado si claro mire y usted le gusta ver youtube ahí va a aparecer en mi canal se llama Camila y Josué Delgado y Josué Delgado ajá diga pase la bonito ahí estábamos adiós Daisy bueno Daisy dice que que me han engañado dice con los huevos de amor pero la venimos a conocer a ella es importante también y según ella se ha metido a bañar ahí entonces pues algo vamos a hacer le podemos proponer a Daisy bañémonos no porque anda enfermito todavía la garganta no pero es que hasta aquí tiene yo hasta más adelantito voy a ir si no me regreso para acá y veo el río y veo el río y como se llama río Guajoyo oh río Guajoyo a ver si se podrá ir no les digo ya voy a ir hasta más adelantito yo creo que hay un espacio donde me permite girar planta hidroeléctrica San Luis la planta 2 dice oh chica ahí pero ahí para allá pero a mí me da miedo meterme ahí por de cristo así que no me yo me voy a yo me voy a venir para estos lados señores casitas que han hecho aquí señores por aquí me da chance de dar la vuelta así que buenas por aquí como no como no haya los huevos de amor voy a dar la vuelta por aquí miren y vamos a ir vamos a ir como la ruta 200 la ruta 200 es la que pasa por acá y pues ahí está la muchacha que vimos hace un ratito me bajé porque vamos a ver que tiene de venta usted que una chica tiene de todo usted de todo un poquito vamos desde aquí vamos a ver ok tiene verduras surtidas y tiene frutas surtidas aunque cuéntenos cómo se llama esta zona por aquí es la zona de la hacienda san antonio la hacienda san antonio caserío los gómez y usted tiene acceso al río no se puede pasar se puede pasar digamos yo quisiera ver el río le digo a los de ahí enfrente ahí es pasada no me dicen nada es la del agua un poco mire cuéntenos me dijeron que vine a buscar huevos de amor no lo encontré y porque se ríe bien los huevos de amor son los que se dan de la gallina así que no son inyectados pues como naturales ya los había oído usted no primera vez que oye no hombre pues yo andaba desde Santana andaba buscando los huevos de amor y no los hallé ni los voy a encontrar bueno señores así que todos los días se mantiene vendiendo por aquí de siete a seis y medio de la tarde y eso ahí nace el agua ah si ahorita se ha arruinado en la parte alta pero ahí nace el agua qué bonito está aquí usted aquí enfrente vive? no, vivo lejos vive lejos de aquí ah usted viene a vender nada más yo pensé que era de la zona no, no es residente bueno ni nosotros así que búsquenos en youtube como Camila y José delgado así que señores allá andamos con Tilín y vamos a seguir viendo allá arriba están vendiendo yuca y vamos a ver si vemos el río más adelante para hacerla bonito cuídese vaya amigos aquí les voy a mostrar les voy a mostrar el río yo creo que aquí es una parte donde sacan arena pero me voy a estacionar me estacioné por aquí para mostrarles el río uy peligroso se va uno para abajo pero miren el río dicen que es de agua limpia eso no lo sé y la muchacha según la muchacha se puede bañar uno pero no no estoy seguro pero está el río señores creo que lo que alimenta es la planta y toda esa zona quizás ahorita se vea así porque ha llovido o algo por el estilo pero imagínense que vieron que frescura se siente así que seguimos con más muñecos casi me voy y paso por desapercibido miren que bonita esta ceiba wow casi me voy señores que si la pas le hubiera pasado desapercibido pero esta muy bonita muy bonita me encanta esta ceiba me encanta va señores aqui andamos como estamos pues brother bien gracias a dios ya con la yukita vendiendo yukita miren desde temprano desde temprano desde las 5 de la mañana estamos con las pupusas pupusas en serio a las 5 de la mañana comenzar con pupusas wow y ahí tienes pues puedo ver los pastelitos vale señores miren esto es parte de los típicos de que se comen aquí en salvador miren eh tiene pastelitos y yucas que cuestan los pastelitos son 4 por la cora va quiero una cora y la yuca la coción cuesta un dolar va y dame un y dame una que lleva curtido y salsa curtido y salsa ok démosle de estos señores ahorita me lo va a listar va señores aquí están los pastelitos 4 por una cora 4 por la cora 4 por la cora y aquí está la yuca que va con cultivos ahorita me va a preparar tú vamos a preparar eso verdad para comer miren aquí está el el ahí se está friando la yuca hasta que horas dejas de hacer normalmente hasta la una hasta la una de la tarde ah osea que ya más tarde ya no solamente hasta la una pupusas que horas de típico cómo está desde las 5 hasta las 9 de la mañana desde las 5 hasta las 9 vaya señores miren mostrarnos cómo 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 servir los pastelitos señores por si quieren venir a comer pastelitos cómo se llama aquí aquí en chihuillo le damos chihuillo miren aquí en chihuillo comiendo pastelitos miren preparame una yuca también así que señores pasenla bonito miren pasa gente hasta el chalate también trabaja si vienen al hospital de aquí de Santa Aja y pasan mira cómo te decidiste tú a emprender en esto porque es bien raro ver un hombre si ver un hombre cocinando si no pues la verdad yo de las digamos de 7 años ya sé lo que era el negocio si en la vez caminando me ha encantado mucho el negocio porque uno solo se defiende no tiene patrón no pues lo mismo va estableciéndose ahí con el día según como uno quiere ir trabajando ¿y la gente ya te conoce? si bastante tengo muchas amistades que ya por hecho pasan cuando van para Santa Ana me pasan encargando ya regreso y ya les tengo listo si la verdad que me quedo pendiente venía a probar las pupusas a las 5 de la mañana encima si voy a venir a esta hora ají 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 Los frescos son solo jugos. ¿Jugos normales? ¿Jugos de botella? No, pero también. Dame uno de esos. Ah, una de uva mejor. Fíjense que... Estos pastelitos yo tenía años de no probarlos. No están bien buenos. Yo cargaba hambre. Pero... Pero, ¿cómo se llama? Miren qué rico. Está bien bueno. No me van a estar poniendo en los comentarios. O sea, hay mucho que comer. No había desayunado señores. Son las 10 y las 11. Sí, las 11. No me va a estar regañando. Qué rico. Y qué blandita está la yuca. Sí. Sí. Como normalmente en este tiempo se ponen. Un tiempo para saltarlas. Bueno señores. Vamos a seguir... con esta entrevista. Bueno... Ya tienes tiempo haciendo esto, me decimos. Sí, ya. Vendiendo... ¿Puedes levantar esto para que...? Sí. Es como yo tenía... Fíjate, lo tenía. Ya más lleno. No, los gallos. Cuando pasamos, sí tenía. Tenía más lleno. Pero mira. No, pero podemos poner el bro. No, pero podemos poner el bro. Pueden poner eso, cabal. Pónéselo. Para que la gente mire. Porque aquí estamos el bro. Y lo bueno es que es pura leña va bien. Sí, todo leña. Ajá. Es pura leña. Es pura leñita. Qué rico va aún. Ajá. Ajá. Venimos a buscar huevos, pero no llamo huevos. Qué rico, señores. Miren qué delicia. Miren qué delicia. Definitivamente es algo... Hacer la invitación a las personas para que te vengan a comprar. Bueno, pues aquí ofreciendo lo que es yuca frita. Como también sacochada, pastelitos de picado. Les digo, son muy sabrosos. Vean, por acá los esperamos cuando quieran tener la oportunidad de probar. Por aquí los esperamos. A cuatro por la cora los pastelitos y la porción de yuca a dólares. A dólares. Una delicia, ¿verdad? Sí, claro. Un brother, un ejemplo. Miren. Miren, estos bolados están letales. Sí. Están riquísimos. Así que de picado, Zomba. Sí, de picado. Así que paséla bonito. Bueno, señores. Ya vieron la yuca. Está bastante buena. La verdad, muy delicioso. Qué joven más emprendedor. Y pues anduvimos buscando. Fíjense que mi hermano, mi familia tiene, pero ahorita no están. Así que vamos a hacer porque tenemos que venir a probar las pupusitas de él también. Así que aquí andamos, señores. En las carreteras de nuestro El Salvador. Gracias por ser parte de Camilo y Josué Delgado. Y acompañarnos en estas locas y lindas aventuras. Así que pásenla bonito, señores. Qué lindo. Adiós. 운동. La首先 hacia abajo. Así que la cosa que hacía. 들erena sesenta. ер supervísica. Lindo. Agナmen. Sal. blow change. Muy bien muy bien. Homos. 인데. Un clips.